¡Suscríbete! 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 y no llegaba Estrada para cerrar tampoco con el delantero uruguayo que después termina perdiendo su oportunidad ante una buena salida de Salomón Liman y esto es al final del partido una gran jugada individual de Zuccar que se desahoga, que marca su segundo tanto que le ataca la pierna menos hábil ahí él termina jugando ahí en esa jugada con perfil cambiado, busca su derecha le ataca el pierna menos hábil a...